Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Increíbles palabras de Ebrí Malasia a Jalil Ibrahim y Sila, ¿qué pasó entre ellos? Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. Un nuevo escándalo estalló en el mundo de la televisión. La famosa actriz Ebrí Malasia saltó a la agenda como una bomba con las declaraciones que hizo recientemente. Especialmente las increíbles palabras que dijo sobre el actor Jalil Ibrahim Zeyhan y su amiga cercana Sila Turkoglu tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. Ebrí Malasia hizo declaraciones impactantes sobre Jalil Ibrahim Zeyhan y Sila Turkoglu en un programa de televisión al que asistió. Alasia compartió detalles nunca antes escuchados sobre la tensión y los acontecimientos entre los dos famosos actores. Sila es una amiga muy cercana y estuve con ella en todo lo que pasó. Sé mejor lo que pasó entre ella y Jalil, comenzó su discurso. Alasia también expresó abiertamente su desconfianza hacia Jalil Ibrahim Zeyhan. Sila tuvo algunos problemas mientras trabajaba con Jalil, y esta situación me perturbó mucho. Nunca pude confiar plenamente en Jalil. No encontré correcta su actitud hacia Sila, dijo. Estas declaraciones sorprendieron a los fanáticos de Jalil Ibrahim Zeyhan y provocaron un gran debate en las redes sociales. Después de estas llamativas declaraciones de Ebrí Malasia, todas las miradas se dirigieron a Sila Turkoglu. Sin embargo, Turkoglu se ha abstenido hasta el momento de hacer ninguna declaración al respecto. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós. Te amo.